Es un día de lucha, es un día de lucha también de festejo que venimos a reivindicar toda la lucha que se comenzó un 28 de junio hace más de 30 años. Por las personas que se movilizaron para poder hacer esto, las personas anteriores que salieron a la calle a luchar por lo que querían, porque si no hubiese sido por ellas hoy en día no estaría nada de esto. Nos costó mucho llegar hasta acá, celebramos lo que hemos logrado, festejamos y seguimos luchando por todo lo que falta. Reclamos, pedidos de justicia, recordar a las que no están, se mezcla todo. Todo lo que hace a la comunidad LGBTIQ y más se junta hoy acá y como se juntan los 365 días del año, pero hoy es para la sociedad, es para que todo el mundo lo vea, para que América, Argentina, todo el interior lo vea. Porque siento que venir acá es como que mostrarnos más y no callarnos. Pensar que un día al menos podés transitar sin que te digan absolutamente nada. Mostrarse tal cual como uno es, mostrarse, no importa el cuerpo, el color, la religión, sentirse orgulloso de lo que somos. Importa el amor, el amor de uno mismo, el amor a todos, eso importa. Poder amar a quien quieras amar y no sentirte menos por eso y que nadie tenga que discriminar a nadie por eso. No vamos a dejar de ser quien somos porque a alguien no le guste. En la década anterior yo creo que el gobierno ese fue que impulsó varias leyes, fue que tuvimos más apoyo. No nos olvidemos que el presidente actual nos trató de enfermos, no había presupuesto para pacientes con VIH, las compañeras trans no están teniendo hormonas. Yo creo que vamos a poder volver a tener los mismos derechos que se logró conquistar con el gobierno anterior. Hace 10 años atrás era impensado, era impensado desde el punto de vista de que si bien ya existía lo que era la marcha, vos te dabas un beso con una mujer o un chico con un chico y eras un bicho raro. Ahora podés expresarlo y es fantástico, está muy bueno que se pueda expresar así. Cuando les digo que me gustan además de los chicos, las chicas también y todo lo que hay en medio y por afuera, están como, ah bueno sí, tipo está bien y lo aceptan bastante. Así como tenés gente que te mira mal, te discrimina, hay gente que te ve bien y te apoya y te alienta. Hoy en día la sociedad, hay muchas personas que no comprenden o que lo ven que está mal, entonces creo que la mejor manera es hacer esta marcha y que es hacernos ver que nosotros estamos acá y que no estamos ausentes. Nosotros estamos todos los días frente a la discriminación, la homofobia y todos los que siguen. Entonces el salir día a día y enfrentarse a eso es una gran lucha que algunos no pueden combatirla. y esto es como para mostrar que no están solos, que hay un montón de gente igual y que como su caso hay miles.